Alarma entre los agricultores neerlandeses. El gobierno de Países Bajos anunció el viernes la obligatoriedad de bajar las emisiones hasta el 70% en algunos lugares e incluso hasta el 95% en otros para proteger la naturaleza. El objetivo es atacar la emisión de nitrógeno de la ganadería vacuna que produce su digestión, heces y orina. La ministra de Naturaleza y Política de Nitrógeno, Christian van der Waal, aseguró que es una transición inevitable. Tenemos que emitir mucho menos nitrógeno y por desgracia el sector agrícola emite mucho nitrógeno. Han hecho mucho para emitir menos pero por desgracia no es suficiente, todavía hay que reducirlo mucho más. Los 17 millones y medio de habitantes de Países Bajos conviven con una gran población animal, casi 4 millones de vacas, 12 millones de cerdos y 100 millones de pollos. Algo que provocará grandes trastornos en la multimillonaria industria agrícola del país. El segundo exportador agrícola del mundo después de Estados Unidos. Nuestros miembros dicen que ya está bien, que hemos llegado al límite. Eso significa que prepararemos las acciones adecuadas para dejar claro de forma digna que estos planes son inaceptables. Sostenibilidad, reubicación o cierre de las granjas son las tres opciones a las que se enfrentan los ganaderos que disponen de 24.300 millones de euros en subvenciones. Sostenibilidad, reubicación o cierre de las grandes acciones, Gracias.